La Cruz Roja 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 Lanzan e impulsan una cultura de paz, igualdad y respeto. Entorno Inspirados por nuestras tres causas prioritarias, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el cambio climático, trabajamos con el entorno con una intención transformadora para eliminar los obstáculos y barreras que perpetúan las situaciones de vulnerabilidad, proporcionando entornos seguros, inclusivos, saludables y sostenibles. Grandes operaciones Plan Cruz Roja Responde En marzo de 2020 pusimos en marcha el Plan Cruz Roja Responde, con el objetivo de reducir el impacto social y sanitario que ya estaba generando la pandemia de COVID-19. Un plan de actuación en todas las áreas de conocimiento y áreas transversales y en los ámbitos nacional e internacional. Inmediatamente pusimos en marcha la célula de gestión del plan que permitió ejecutar en tiempo real toda la información y los recursos de la operación, con el fin de coordinar la actividad en todo el territorio nacional y ofrecer así una respuesta rápida, efectiva y eficiente. Nos centramos en adaptar nuestros servicios y actividades habituales para asegurar su continuidad, así como en adoptar nuevas respuestas para la población general y para los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, y apoyar a las administraciones públicas de acuerdo con nuestro rol auxiliar como organización. Un plan con unos aprendizajes que ya se han quedado en nuestra forma de hacer y nos han permitido afrontar las siguientes situaciones de crisis con las lecciones aprendidas. Aceleramos iniciativas, adoptamos nuevas respuestas, mejoramos procesos de trabajo, diseñamos estrategias de cambio y abrimos nuevos caminos de innovación. ¿Cómo lo hemos hecho? Adaptando la organización y adaptándonos a nuestros formatos, multiplicando, virtualizando y adoptando nuevas respuestas, reaccionando a los nuevos protocolos, actualizando nuestro posicionamiento y reorientando la comunicación. Colaborando con administraciones públicas y aunando voluntades de empresas, organizaciones, medios de comunicación y la ciudadanía. Aprovechando los sistemas de información y monitorizando con transparencia y agilidad. Adecuando nuestras infraestructuras, multiplicando la actividad voluntaria. Volcán de la Palma En septiembre de 2021, el volcán Cumbre Vieja de la Palma entró en erupción. En ese momento tan complicado, desplegamos nuestros recursos de emergencias y atención psicológica. Durante 2022 hemos contribuido a la recuperación de las personas afectadas de manera integrada desde todas nuestras áreas de conocimiento, poniendo el foco sobre los colectivos más vulnerables y facilitando su vuelta a la normalidad de manera inclusiva, segura, saludable y sostenible. Hemos atendido a más de 10.400 personas y realizado más de 11.500 entregas de bien y prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas, gastos de transporte, menaje y sanitarios, entre otros. También hemos contribuido a la rehabilitación de viviendas de más de 90 familias y hemos facilitado la siembra de 33.143 plantas de platanera para apoyar a 175 familias dedicadas al sector agrícola. Conflicto de Ucrania El 24 de febrero de 2022 estallaba el conflicto de Ucrania provocando un desplazamiento de población sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un mes antes, el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja diseñó un plan de contingencia y desde el inicio en Cruz Roja Española apoyamos a la Cruz Roja Ucraniana y a las Cruz Roja y de la Media Luna Roja de países cercanos. Gracias al aprendizaje de la pandemia en marzo de 2022, creamos la célula Crisis Ucrania para coordinar toda la operación. A España han llegado miles de personas, en especial mujeres, niños y niñas, en busca de protección temporal a los que hemos acogido en diferentes fases. A nivel nacional, hemos atendido a más de 125.000 personas canalizando nuestra respuesta mediante una doble vía, una atención de emergencia y después una atención integral. Pusimos en marcha dispositivos especiales de atención en tránsito en diversos puntos del territorio, aeropuertos, estaciones de tren y estaciones de autobuses. Ampliamos enormemente nuestras capacidades de acogida, llegando a tener alojadas en dispositivos gestionados por Cruz Roja a más de 17.000 personas ucranianas durante el pico de llegada más alto de la crisis y asumimos la gestión de los Centros de Acogida y Derivación, CREADE, de Barcelona y Alicante. Una vez superada la fase de emergencia, un importante volumen de personas ucranianas continúa recibiendo nuestro apoyo. Todo este operativo se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio del Interior y el de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Plan Cruz Roja reacciona Las consecuencias de la pandemia, junto con el encarecimiento del coste de la energía y las dificultades en las cadenas de suministros provocados por el conflicto de Ucrania y los episodios climáticos extremos, han generado grandes dificultades en muchos hogares de nuestro país para atender necesidades básicas como gas, electricidad, alimentos, transportes, etc. Así como el incremento progresivo del precio de artículos y servicios de carácter esencial que han llegado a convertirlos en inaccesibles para los hogares más vulnerables. Por estos motivos, a finales del año 2022 pusimos en marcha el llamamiento Cruz Roja Reacciona una respuesta directa, inmediata y cercana frente a la crisis actual. Así somos, así trabajamos. Somos un movimiento imparable repartido por toda la geografía nacional y más allá. Lo que somos y lo que hacemos va indisolublemente unido. Nuestros criterios de actuación son proximidad, orientación a la persona, voluntariado, corresponsabilidad, vínculo, participación, buen gobierno, orientación comunitaria, innovación, respuesta integral, eficacia y eficiencia, perspectiva de género. En este periodo hemos conseguido el mayor número de personas voluntarias de la historia. En un entorno altamente competitivo, hemos mantenido de manera continuada y constante la confianza de personas socias y empresas colaboradoras, logrando con sus aportaciones hacer frente a todas las circunstancias. En este periodo hemos superado los requisitos establecidos en todos los bloques de la herramienta de indicadores de transparencia y buen gobierno y la rendición de cuentas a través de nuestra memoria integrada auditada. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres En materia de igualdad de oportunidades, hemos seguido nuestra estrategia de género, así como la política de igualdad. En 2019 concluimos nuestro Plan de Igualdad del Personal Laboral de Cruz Roja 2016-2019, habiendo ejecutado el 100% de las medidas y logrando en este periodo el distintivo de igualdad. Sostenibilidad institucional y financiera Hemos invertido una buena parte de nuestros recursos en iniciativas que permiten el análisis del entorno, las nuevas necesidades o demandas sociales emergentes, así como investigaciones y tecnologías con aplicación en los servicios de atención a las personas. Nuestro objetivo ha sido conseguir que al menos un tercio de los ingresos proviniesen de la captación de recursos, y que las otras dos fuentes, subvenciones y prestación de servicios, se equilibrarán. Nuestros ingresos han crecido en este periodo un 36%, la misma proporción en la que han evolucionado nuestros gastos. Compromiso medioambiental Hemos sabido trasladar la visión y compromiso medioambiental a la acción a través de el Plan Compensa II de Medición, Reducción y Compensación de CO2, junto a los planes de pobreza energética y el de reforestaciones. La eficiencia energética de nuestras sedes y la utilización de fuentes renovables. Y de una movilidad más sostenible. Todo ello con el objetivo de reducir un 45% en 2030 nuestra huella de carbono y convertirnos en 2050 en una organización neutra en carbono. Tras estos cuatro años, hoy somos una Cruz Roja mejor, por principio. Una Cruz Roja de soluciones y respuestas integrales y ágiles. Una Cruz Roja que aumenta las capacidades de las personas y su autonomía personal. Una Cruz Roja que está en todas partes. Una Cruz Roja que se adapta. Una Cruz Roja relevante con un propósito, con un posicionamiento fortalecido y una imagen más coherente y consistente, alcanzando a más personas y más jóvenes audiencias. Una Cruz Roja altamente digitalizada. Una Cruz Roja con capacidad de anticiparse. Una Cruz Roja con una mayor base social. Una Cruz Roja con mayores expresiones de voluntariado. Tras estos cuatro años, hoy somos una organización de la sociedad para la sociedad con el único propósito de ser mejores.